Dios los bendiga, mi nombre es Ana Borunda, soy ministro de la Iglesia Metodista. Y también soy egresada del seminario Todas las Naciones, generación 2007-2011. De mis mejores años que he de recordar han sido en el seminario. Parte de las virtudes o bondades que me dio el seminario en aquellos tiempos fue definitivamente la formación teológica, la formación bíblica. Pero también el seminario me regaló esta oportunidad de convivir con la Iglesia de Cristo. Es decir, esta virtud de ser un seminario interdenominacional donde puedes conocer diferentes expresiones y dar gloria a Dios y poder estar juntos para crecer en el Evangelio. Y en el conocimiento de Cristo fue, creo que también una de las virtudes más bellas que tuve o que he tenido dentro del seminario. Ahora, ya 10 años después, dentro del ministerio me han dado la oportunidad de servir como docente. Realmente ha sido un regalo de Dios porque he podido ver el crecimiento que ha tenido el seminario. He podido ver su desarrollo y esta capacidad de ser perfectibles, de seguir creciendo, de seguir buscando dar lo mejor, de actualizarse para poder dar respuestas a nuestro contexto real, a la luz de las escrituras. Entonces, realmente es un privilegio estar sirviendo como docente. He dado las materias de ética teológica y antropología teológica y Dios mediante espero seguir apoyando, sirviendo y siendo parte de esta hermosa familia. También tengo el privilegio de ser la primera generación de la maestría en artes con énfasis en interpretación bíblica. Ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo de parte del seminario para poder dar una maestría con esta profesionalización, la cual nos ha dado herramientas hermosas a los ministros para una interpretación bíblica y también para dar una respuesta a nuestro entorno. Algo que también regala la maestría de manera inconsciente, pero es necesaria es la disciplina que el ministro necesita en todo tiempo para seguir esforzándose, para seguir preparándose, para seguir retándose a sí mismo, para crecer en cada área de su vida. Y también creo que lo que más celebro del seminario de todas las naciones y particularmente de la maestría es este énfasis en las escrituras como el sumo estándar de nuestra enseñanza. En medio del pluralismo y de muchas corrientes que pueda haber ahora, a nosotros se nos enseña que las escrituras, la palabra de Dios, siguen siendo la autoridad y la verdad que rige nuestras vidas. Por lo tanto, el seminario es una excelente opción para aquellos ministros que anhelen conocer la verdad, crecer en ella y predicar el evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, si ustedes están buscando un lugar en donde estudiar, sepan que el seminario está cumpliendo 24 años porque el Señor ha sido bueno y sabemos que lo seguirá haciendo. Así que los invitamos a ser parte de esta hermosísima familia. Que Dios les bendiga.